Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy los voy a llevar un día conmigo Yo honestamente no hago vlogs porque siento como que no tengo muchas cosas que compartir Como que no hago mucho Así me conocen un poquito más porque los vlogs son como más personales De antemano les digo que la calidad de este video no va a estar súper buena Porque lo estoy grabando con un teléfono Celular Entonces bueno, como pueden ver yo ya estoy más que lista Entonces bueno, déjenme les muestro el outfit Ok, entonces este es mi outfit Me puse esta faldita negra con esta camisa negra Y mis botas que todo el mundo se ríe porque dicen que son de Pocahontas Pero son muy pero muy cómodas y calientitas ahorita que está frío Me puse este relojito también solo para... A mí me encantan mucho los relojes para como combinar Para que se ven, siento que se ven bonitos Pero si me preguntan la hora, no está trabajando Después de que me baño lo que hago es leer la biblia un poco Y pues eso es lo que voy a hacer ahorita Así que acompáñenme Hey there, bienvenidos a una clase conmigo Entonces esta es mi biblia, esta es una biblia de estudio No sé cuántos de ustedes lean la biblia Pero si algunos de ustedes no lo hacen Les animo a que la lean si no tienen una biblia Las biblias son bien baratas Te cuestan 9 dólares con 99 centavos, 10 dólares Unas pequeñas Esta biblia me costó 10 dólares y me la compré en un dólar Se me hizo raro que en un dólar venieran biblias Una de las mejores versiones de la biblia en español Es la Reina Valera de 1960 Y en inglés la King James original Pues también les aconsejo que lean la biblia del Nuevo Testamento Y una vez que terminen el Nuevo Testamento Vienen a Génesis Yo sé, yo sé que todo el mundo queremos empezar por el principio Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra Puedes hacerlo, pero puedes hacer los dos Leer Mateo y otro día leer el Antiguo y el Nuevo Mateo Pero la razón por la cual les aconsejo leer Mateo O sea, el Nuevo Testamento Es porque en el Nuevo Testamento habla De cuando Jesucristo vino a la tierra Y nos ayuda a entender más que ahora estamos bajo la gracia Y en el Nuevo Testamento dice como ser salvos Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos Serás salvo Porque después de que nuestro Señor Jesucristo murió Nosotros podemos comunicarnos directamente con Dios por medio de Él Obviamente tienes que arrepentirte de todos tus pecados Pedirle perdón a Dios Y así de fácil la salvación es un regalo de Dios No por obras para que nadie se le honoríe Sino por fe Toda la Biblia es importante El Nuevo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento Hay muchas cosas que quizás del Nuevo Testamento no vas a entender Porque hasta que lees el Antiguo Testamento Y cuando lees el Antiguo Testamento Te das cuenta de como las profecías de Jesucristo Ustedes pueden decir Ay, pero es que a mí me da pereza Lees la Biblia Solo la veo y como que Ay, no quiero leerla No tienen que hacer mucho No tienen que leerse todo un libro un día Ok, le bajé la resolución al costo Para que ustedes puedan ver esto Pueden leer solo un capítulo todos los días Hacer un hábito O si no puedes con un capítulo todos los días Tres versículos todos los días Pero en orden Si empezaste el 1 al 3 Entonces mañana lees del 3 al 6 Y pasado del 6 al 9 Para que vayas un orden Tiene que ser en orden O sea, si la puedes leer así Pero en orden entiendes más Porque cuando lees la Biblia Tienes que saber el contexto De lo que se está hablando Si no entienden algunas cosas No se preocupen Ustedes sigan leyendo Si pueden buscar información Busquen Si no la encuentran De igual manera Ustedes sigan leyendo Porque van a ir entendiendo otras cosas Y pídanle a Dios Que les llene del Espíritu Santo Que les dé sabiduría Para que ustedes puedan ir entendiendo Y tampoco tengan miedo De rayar su Biblia Dios quiere que leamos su palabra Que le conozcamos Entonces Dice que tenemos que escudriñar Sus escrituras Yo compro de estos marcadores Puedes comprar de colores Y también tengo un lápiz tinta Para escribir ahí al lado El significado de algunas palabras Que a veces en el mismo idioma De uno uno no entiende Por ejemplo Prevaricación TEA O sea Unas cosas que uno pues No entiende Entonces ahora en internet La buscas ¿Qué significa? Y la encierras Y le pones ahí Y una notita Significa bla 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 Y así tú Cuando vuelves a repasar ahí Ya sabes Qué es lo que significa Por ejemplo Acá tengo como el significado De esa palabra Tengo en rosado Y tengo en amarillo Guarda tus pies De andar descalzos Y tu garganta De la sed Mas dijiste No hay remedio En ninguna manera Porque a extraños He amado Y tras ellos He de ir Como se avergüenza El ladrón Cuando es descubierto Así se avergonzará La casa de Israel Ellos Sus reyes Sus príncipes Sus sacerdotes Y sus profetas Que dicen a un leño Mi padre eres tú Y a una piedra Tú me has engendrado Porque me volvieron Las héroes Y no el rostro Y el tiempo De su calamidad Dicen Dicen Levántate y líbranos ¿Y dónde están tus dioses Que hiciste para ti? Levántense ellos A ver si te podrán librar En el tiempo De tus aflicciones Porque según el número De tus ciudades O Judá Fueron tus dioses Bueno ya terminé La Biblia Ahora voy a hacerme Un jugo Yo usualmente No desayuno Solo que como Trato de comer temprano Como a las 11 Por ahí Pero últimamente Estoy haciéndome Juguitos verdes También les animo A comer saludable En que sea de vez en cuando Y ustedes me pueden decir Bueno Tania Pero entonces ¿Por qué tú tienes Una papagota? Miren yo antes De cumplir los 25 años A veces comía bastante A veces Tania Bájale Entonces siempre Mantenía mi peso Si ganaba me ponía pilas Y bajaba Ahora después de que cumplí Los 25 años Welcome to my kitchen Entonces voy a hacer Un juguito verde Según quería verde Pero solo tengo pepino Hace poco nos acabamos De comprar esta exprimidora De jugo Que vale la pena Con edición Ahora sin edición Lástima que no tengo Otro tipo de verdura Este no se ve tan verde Creo que hice mucho Un pepino entero Y una manzana Entonces me gusta Echarlo en uno De esos botecitos Bien bonitos Aun que esté en la casa Y también para ir a la calle Son bien convenientes Porque puedes ir manejando Puedes ir tomando Puedes estar haciendo Lo que tengas que hacer Muy buenos Sabe a Pepino Necesito condimentar Un pollo Porque lo quiero freír Cuando venga Un poco de babble cider No se crean Yo para la cocina No soy mucho O sea de que Soy muy buena cocinando Pues habría que probar Ok gente Se me ha hecho tarde Ya son las 12 del mediodía Así que Mi alito Betongli No me terminé El de eso Porque Me puse a tomar café Con pan Con mi papá Entonces ahorita Voy a comer un poquito Esto es lo que voy a comer Es chismol Con mushrooms O hongos Entonces es cebolla Cilantro Tomate Chile Y los mushrooms Con chips Todo esto es crudo Hoy con limón El limón te Como que te cuesta la cebolla Según yo Iba a ir a recoger Unas pastillas Hoy Pero Me acordé Que no tengo el dinero Pero de igual manera Tengo que ir donde mi papá Tengo que ir a Sacarle unas copias De unos recibos Tengo bastante trabajo Que hacer con eso Ignoren el sucio Ok Ok miren Ando sin gasolina Necesito ir Inmediatamente A comprar Echarle gasolina Ok entonces Ahorita lo que voy a ir a hacer Es echar gasolina Pero primero voy a esperar Que caliente el carro Me acuerdo que una vez Cuando trabajaba en el bus móvil Me fui a trabajar Cuando andaba el carro Así como en amarillo Y era una Era una manejada De 40 minutos En el freeway Pero oigan lo chistoso de esto Llegué al trabajo Y no yo pasé echando gasolina También no gasolinera Sino que pasé a echar gasolina Hasta que salí del trabajo En la noche Yo no me aguanto Que yo siempre que salgo De la casa Es más que todo Cuando yo manejo Bueno y aunque no maneje Pero más que todo Cuando manejo Siempre me gusta orar Encomendarme a Dios Que me lleve con bien Que me traiga con bien Y ahora si vamos I'm sorry people Que yo no tengo un cosito Para el teléfono Ok gente Estoy acá Como les había dicho Sacando unas fotocopias Déjenme saber en los comentarios Si les ha gustado este video Si les gustaría ver Más videos Tipo vlogs Déjenme saber Lo que ustedes quieran ver En este canal Tengo unos videitos Ya ahí Que quiero grabar No he tenido chance Pero voy a estar aquí No sé a qué hora Voy a regresar a la casa Que probablemente Que probablemente De aquí a las 3 y media Me vaya No creo que haga nada más Pero bueno Entonces bueno Nos vemos un rato Ok gente Estoy acá de vuelta Ya casi son las 5 de la tarde Bueno no Ya casi son las 4 apenas Pero bueno Esta soy yo Esta es mi vida Espero me hayan conocido Un poquito mejor Y muchísimas gracias Si llegas a esta parte Del video Como siempre Muchísimas gracias Por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Suscribirte al canal Si no lo has hecho Y no olvides Dejarme tus sugerencias De videos Que tú quieres ver En este canal Bye Y nos vemos en el siguiente video